Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 20 de marzo del año 2024. Le damos la bienvenida a la primavera y les traemos la actualidad del municipio de Mogán en la jornada de hoy. Comenzamos. El ayuntamiento de Mogán ha invertido 1,16 millones de euros en la eficiencia energética de varias calles de la localidad de Arguineguín, de Playa de Mogán y también de Puerto Rico. Estas actuaciones han consistido en la sustitución de 1.247 luminarias convencionales por otras de tecnología LED y la renovación de los 22 cuadros eléctricos correspondientes a las mencionadas. En estos trabajos el consistorio ha invertido en torno a 1,16 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destino. Actuaciones de este tipo se han llevado a cabo desde el año 2015 en el municipio con el fin de renovar el alumbrado público con décadas de antigüedad, reducir el consumo energético de las instalaciones, la contaminación lumínica y la emisión de gases invernaderos, así como la huella de carbono también para adaptarlas mismas a la normativa vigente. Con la renovación de estas luminarias y los cuadros eléctricos se logra un ahorro anual de 656.580 kilovatios. La obra ha consistido en el cambio de luminarias. En Playa de Moján se han cambiado 791 luminarias y 10 cuadros eléctricos. Puerto Rico y Tauro se han cambiado 415 luminarias y 8 cuadros eléctricos. Y Arginiín se han cambiado 315 luminarias y 4 cuadros eléctricos. La obra ha consistido en el cambio de luminarias de gas de sodio por LED y los cuadros eléctricos de alumbrado público se han adaptado a la normativa vigente. Es un total de 1.163.000 euros aproximadamente el coste de la obra. Estas actuaciones se han financiado con fondos europeos. Es una apuesta más de un alia bueno con el grupo de gobierno para la mejora y la eficiencia energética en el municipio de Moján. Durante estos días la Masterclass de Bailes Urbanos ha reunido a los más jóvenes del municipio tanto en la localidad de Arginiín como también en Moján Pueblo. La Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Moján dinamiza los centros juveniles y otros espacios municipales con talleres y actividades gratuitas durante todo el año dirigidas a personas de entre 14 a 30 años. Recientemente ha comenzado la programación perteneciente a los meses de marzo y abril. Sin ir más lejos, el lunes 18 y martes 19 de marzo tuvo lugar una Masterclass de baile urbano impartida por el joven mojanero Aridane Macías, quien enseñó una coreografía de hip-hop a los asistentes. Esta actividad de hora y media de duración ha tenido una gran acogida tanto en el Centro Polivalente de Arginiín como en el Complejo Deportivo Valle de Moján. Pueden consultar el calendario del resto de actividades en las redes sociales del Ayuntamiento y si desean más información e inscripción en aquellas que lo requieran deben llamar al 660-097-546. El horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nos encontramos en Arginiín, en la Sala Polivalente. En la tarde de hoy se ha llevado a cabo una Masterclass de baile urbano impartida por Aridane Macías. En la que han participado jóvenes de nuestro municipio lo que pretendemos con actividades como esta es que los jóvenes del municipio puedan llevar unos hábitos de vida saludables y aparte que puedan compartir una tarde diferente disfrutando de esa misma afición. Era una Masterclass de urbano, específicamente la coreografía se dedicaba un poco a lo que es el hip hop y bueno, aprovechar para que la juventud de lo que es el municipio de Moján se animara para probar algo totalmente diferente, que hicieran amigos, que se divirtieran, que se rieran, hacer algo realmente dinámico y saludable para lo que es toda la juventud del pueblo. Yo por ser la primera Masterclass pensaba que no iba a haber tantas inscripciones, pero parece ser que en prácticamente una semana que faltaba para impartirla ya teníamos más que llenas las inscripciones, entonces teníamos que abrir esas inscripciones para que mucha más gente se animara que al final fueron más de lo esperado. Y la verdad que sí, estoy muy contento por el resultado, al final yo he estado realizando esta coreografía durante prácticamente dos meses para que pudiera salir bien y la juventud lo ha acogido en menos de la hora y media que habíamos realizado la Masterclass. La verdad que agradecer al Ayuntamiento de Moján porque al final si no hubiera sido por ellos esto no hubiera sido posible y se nota que el Ayuntamiento de Moján está a favor de la juventud y la juventud de Moján tiene talento. La institución educativa ECA.edu ofrecerá en el próximo mes de abril un curso de español tanto para personas que hablan inglés como también francés. Durante el mes de abril ECA.edu realizará un curso para mejorar la competencia comunicativa en español dirigido a hablantes de lengua inglesa o francesa que vivan en el municipio de Moján. Esta formación que comienza el próximo 9 de abril tiene como objetivo dar conocimientos esenciales en la lengua española para aquellos extranjeros residentes con la finalidad de que se puedan comunicar y mantener una conversación básica en el entorno donde habitan. Para ello la metodología que se llevará a cabo será la propia de ECA pero acompañada con tutorización por parte de la docente Mónica de la Jera encargada de acompañar y guiar al alumnado durante todo el proceso. Las tutorizaciones se realizarán durante cuatro martes en el aula cedida en la plaza de las Marañuelas de 12 y cuarto a 1 y cuarto. El precio del curso es de 34 euros y el plazo de inscripción es hasta el próximo 29 de marzo. Pues ahora mismo tenemos abierta la matriculación para mejorar la competencia comunicativa en español dirigido especialmente para hablantes de lengua inglesa o que tengan conocimientos de lengua inglesa y francesa y se impartirá durante cuatro martes, empezaremos el 9 de abril, cuatro martes aquí en la plaza de las Marañuelas sin número de 12 y cuarto a 1 y cuarto. La metodología que se va a seguir es metodología ECA, el alumnado podrá escuchar a través de un campus virtual de un entorno digital las clases y luego aquí presencialmente pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos. En el municipio hay bastantes comunidades extranjeras, sobre todo noruegos, alemanes, holandeses, marroquíes, que al fin y al cabo se relacionan entre ellos y aunque muchas veces llevan viviendo años no dominan ni siquiera un nivel básico de castellano y eso les dificulta al final a la hora de realizar tareas diarias básicas como salir a comprar, relacionarte con los vecinos, entonces bueno pues queremos poner en práctica este curso que como novedad tiene ese acompañamiento presencial que yo realizaré durante esos cuatro meses, cuatro, perdón, cuatro martes de abril. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves, recordarles que siguen vigentes algunos avisos amarillos por fuertes vientos en varias islas en la jornada de mañana. Comenzamos con esa previsión del archipiélago canario con presencia de intervalos nubosos y nubosidad prácticamente durante todo el día en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, incluso no se descartan chubascos débiles y ocasionales en esa vertiente en la segunda mitad del día siendo incluso más intenso en algunas zonas a últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas tenderán a descender moderadamente en la jornada de mañana, sobre todo las temperaturas máximas. El viento será de componente norte, siendo más intenso en la vertiente sureste y también en la vertiente noroeste. Algunas rayas serán muy fuertes en la jornada de mañana, también en zonas de cumbre. Pasando a la isla de Gran Canaria, pueden ver esa presencia de nubosidad en la jornada de mañana, sobre todo en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. También alguna probabilidad de chubascos que pueden llegar a ser intensos en algunas zonas, sobre todo a últimas horas del día. En el resto tendremos nubes y claros, presencia sobre todo de nubosidad también en la vertiente sur de la isla. En cuanto a los vientos, también de componente norte en la jornada de mañana, siendo más intensos en la zona de cumbre, sobre todo a primeras horas del día. Y también en la vertiente sureste y noroeste. Y las temperaturas también tenderán a descender moderadamente, sobre todo en la vertiente sur, descenderán las temperaturas máximas. En cuanto al municipio de Mogán, pueden ver ahí la presencia de nubosidad en la jornada de mañana, nubes y claros, durante toda la jornada. Alguna probabilidad de chubasco débil que puede venir de la vertiente norte y afectar a medianías, pero en principio nada destacable. Y en cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de radio, televisión o en Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Disfruten del día y sean felices. ¡Gracias!